Yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, a sentir Yo he marchado lejos, viene otra amante Eso no me interesa, yo voy a poner nada Amor, que yo voy a llorar, que yo voy a ir Yo voy a llorar, que yo voy a ser ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir ¿Qué es lo que tú piensas? Te encuentro lejos Te marchas, te encuentro De cuando es mi cariño Y no vuelvas a buscarme Como cuando ves de nada Te alejaste, te encuentro De cuando es mi cariño Y no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada